¡Bienvenido a Cosplay Factory! Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack LeBlanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer las gafas de Ivo Robonic. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podemos hacer algo como esto. Antes de empezar, quiero enviarle un saludo a Mael, el hijo de Carlos Rodríguez. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos... Bolígrafo, regla y cúter. Esterilla. Cola de contacto y un pincel. Cinta de carrocero. Goma EVA. Metacrilato. Pistola de capadora. Pistola de capadora. Sierra de corona. Tacos de madera. Pintura en spray. Y por supuesto, las plantillas. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es observar la plantilla. Dejaré un enlace para descargar la plantilla en la descripción del vídeo. Necesitaremos las siguientes piezas de goma EVA de 2 milímetros. Dos piezas de 21,5 centímetros de largo por 2,8 centímetros de ancho, que serán el embellecedor 1 de la tuerca. Y por supuesto, las plantillas. 16 piezas de 2 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho, que cortaremos de estas tiras y serán el embellecedor 2 de la tuerca. Para el visor, usaremos dos pedazos de coquilla de 35 milímetros de diámetro y 3 centímetros de alto. Para la lente, podemos usar metraquilato u otro material similar. Necesitaremos dos piezas de 20 milímetros de diámetro. También necesitaremos dos trozos redondos de madera del mismo diámetro que la lente y de 1,5 centímetros de altura. Con ello, haremos la sujeción del visor. Para la correa principal, usaremos una tira de goma eva de 2 milímetros de al menos 55 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Para la correa secundaria, la tira será de 11,5 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Necesitaremos también de 20 a 25 piezas de 2 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, que cortaremos de estas tiras de goma eva de 5 milímetros. En cuanto a la tuerca, será la única pieza de la plantilla que tendremos que cortar. Aunque eso sí, la cortaremos de forma superficial, ya que la usaremos para cortar su forma sobre estas piezas de esterilla. Cada tuerca estará formada por 4 trozos de esterilla que estarán unidos entre sí. Para ello, tendremos que encolarlos con la cola de contacto. Primero ponemos cola de contacto en las 8 piezas por una de sus caras y dejaremos que la cola haga su efecto. Cuando esta esté seca, las uniremos por parejas. Ahora que ya están unidas, encolaremos cada pareja por una de sus caras y esperaremos a que la cola haga su efecto. Luego las uniremos formando dos bloques, cada uno de 4 piezas de esterilla. El color de las esterillas en sí no es importante, decidí hacerlo de esta manera porque me pareció divertido. Una vez unidas las piezas, pegaremos sobre una de estas la plantilla de la tuerca, con la ayuda de la cinta de carrocero. Luego, con un lápiz, marcamos y agujereamos el centro del círculo interno. Y después, cortamos la tuerca por la parte exterior, con la ayuda de un cúter. Una vez que lo hayamos cortado, comprobamos que el agujero está bien marcado y repetimos los mismos pasos en el otro bloque de esterilla. Y cuando esté todo cortado, vamos a cubrir los cantos con un embellecedor para que se vea mejor. Para ello usaremos las dos piezas de 21,5 cm de largo. Encolaremos bien todas las piezas y dejaremos que la cola de contacto haga su efecto. Cuando esté todo seco, lo uniremos bien con mucho cuidado. Ahora que tenemos listas las dos tuercas, vamos a hacerle el agujero del interior. Para ello voy a utilizar una sierra de corona de 45 mm de diámetro. La idea es la de perforar solo las dos primeras capas de esterilla. O lo que es lo mismo, no hay que traspasar toda la pieza con la sierra. Una vez que tenemos precortada la pieza, eliminaremos los círculos tirando de ellos como se ve en el vídeo. No te preocupes si no queda perfecto, ya que prácticamente esta parte no se va a ver. Ahora tenemos que colocar la sujeción del visor. Para ello, colocamos los dos trozos de madera dentro del visor, dejando que sobresalga medio centímetro. Ahora ponemos cola de contacto tanto en el interior de las tuercas como en cada una de las sujecciones. Dejaremos que la cola haga su efecto y luego lo uniremos todo bien. La idea es valernos del propio visor para poder centrar la sujeción en la tuerca y que nos quede perfecta. Una vez que esté todo bien unido, retiramos el visor y pasamos a cortar los embellecedores de la tuerca. Recuerda que necesitamos un total de 16 piezas de 2 cm de largo y 1,5 cm de ancho. Una vez que estén cortadas, las colocaremos en su posición. Para ello, primero cogemos una y marcamos con esta su posición en todas las caras de la tuerca. La idea es que vayas centrada en la parte inferior de cada cara. Una vez que tengamos marcadas todas las caras, encolaremos bien todas las piezas. Y como en los casos anteriores, dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y cuando esté seca lo uniremos todo bien. Hazlo con calma y tómate tu tiempo para que quede todo bien alineado. Una vez que lo tengamos todo listo, podemos pasar al siguiente paso. Ahora tenemos que unir las dos tuercas entre sí con la ayuda de la correa número 2. Lo primero que haremos será marcar una línea en cada extremo a 3,5 cm. Luego enrasaremos esta línea con el final de uno de los lados de la tuerca y marcaremos en esta su posición. Repetimos esta acción en la otra tuerca. Una vez que las tengamos marcadas, les pondremos cola de contacto. Dejaremos que la cola haga lo suyo y luego lo uniremos todo bien. Ahora tenemos que colocar la otra correa. Ten en cuenta que el largo que tendrá esta correa variará según el tamaño de tu cabeza. En mi caso, al final fueron 48 cm. Ahora pondremos cada extremo en la línea con su pieza respectiva y lo marcaremos. Luego aplicaremos más cola de contacto y posteriormente lo uniremos todo bien. Ahora vamos a cortar en coma eva de 5 mm las piezas correspondientes al embellecedor de la correa. Recuerda que necesitamos entre 20 y 25 piezas de 2 cm de largo y 1 cm de ancho. Pero si cortas más, tampoco pasa nada. Ahora que las tenemos cortadas, tenemos que colocarlas en su sitio. Comenzaremos por las que van en la parte delantera de las gafas. Cogemos una pieza y marcamos su contorno a ambos lados de la correa pequeña. Y una vez más, en el hueco que queda en medio de estas, intentando que quede la misma distancia entre todas. Ahora haremos lo mismo con el lado derecho. Primero marcamos las esquinas y luego el resto de las piezas. Por último, repetimos las mismas acciones en el lado izquierdo. La idea es que haya medio centímetro de separación entre cada pieza. Ahora que tenemos marcadas todas las piezas, las encolaremos. Al tratarse de piezas pequeñas, son bastante difíciles de encolar. Pero no te preocupes porque más adelante se me ocurre un truco para facilitar este proceso. Cuando estén todas las piezas encoladas, dejaremos que la cola haga su efecto. Y luego lo uniremos todo con mucho cuidado. Una vez que tengamos colocadas todas las piezas de esta cara, le daremos la vuelta y marcaremos la otra cara. Lo haremos de la misma manera que hicimos antes. Si todas las piezas no te quedan exactamente a la misma distancia, no te preocupes. Ahora que está todo marcado, hay que encolar. Pero en este caso, para facilitar el proceso, voy a unir todas las piezas pequeñas con un trozo de cinta de carrocero. Así, puedo encolarlas sin que se muevan o se peguen a mis dedos. Una vez que tengamos todo encolado, dejamos que la cola haga su efecto y acto seguido lo unimos todo. Tómate todo el tiempo que necesites para que te quede bien. Cuando tengamos todas las piezas colocadas en su posición, podemos comenzar con la pintura. Empezaremos aplicando una capa de pintura en spray de color gris ceniza. Le daremos bien por uno de los lados, dejaremos secar la pintura y luego la aplicaremos por el otro lado. Y lo dejaremos secar. Cuando esté seco, haremos lo mismo con los visores. Nos ayudaremos de un palo para poder sujetar bien las piezas y que no se muevan. Cuando estén listas, las dejaremos secar 24 horas. Por último, vamos a colocar las lentes en los visores. Aunque la idea original era usar dos círculos de metraquilato, me pareció más llamativo utilizar gemas de este tipo. El único problema es que no tenía del color necesario. Pero no pasa nada porque para eso está la pintura. La colocación es muy sencilla. Solo tenemos que introducir la gema dentro del visor. Si hubiéramos usado metraquilato u otro material similar, el proceso sería idéntico. Una vez estén las gemas en su sitio, podemos colocar los visores en su lugar. Estas piezas están preparadas para poder quitarlas y ponerlas tantas veces como sea necesario. Lo cual te facilitará si quieres cambiar las lentes. Y ahora sí, podemos dar por terminadas las gafas de Evo Robotnik. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!